Ahí está, ya se está viniendo la pelea de Lester Martínez contra Isaías Sting Ninguno de los dos tiene mote Lester Martínez ya le dije que tiene que escoger uno y se lo vamos a poner nosotros y no le va a gustar Vamos a ver, también Alexander Moscoso nos está viendo, el espartano El licenciado Alberto Juárez nos está viendo y toda la gente que nos está mandando saludos Un fuerte abrazo, Aníbal Arita, Carlos Flores, Saúl Canté, Aníbal también Arita, Félix Estuardo Pérez Y toda la gente que está ahí, David Barbosa también nos está viendo Saludos a el niño de oro que está ahí en la transmisión Así que ya se viene la pelea de Lester Normandie Martínez Que nos va a deleitar en su quinceavo combate contra Isaías Sting Hasta ahora el rival más duro y pues el punta de lanza Lester Martínez En su misión de convertirse en campeón mundial Yo creo que más que al Canelo Álvarez que tiene entre ceja y ceja son esos cinturones Que ya tiene tres, yo le dije vos ya tenés tres, yo solo tengo uno Que es café de un lado y negro del otro Pero quiere seguir este señor colectando esos cinturones tan bonitos Y esperamos que pues nos los traiga acá Guatemala Juan Pérez, vamos Guate dice, Herbert Tejeda también Un saludo a la señora Estela Chévez de Rivera Mi madre también nos está viendo Ahí dice que compartan Estamos viendo ahí a los comentaristas Que hablan en inglés Vemos ahí una bandera de guatemalteca Alguien que llegó a apoyar al PT enero Mucha gente que fue de ahí Yo creo que María Micheo también iba a viajar Desde California Allí a Las Vegas Nevada a apoyar al Lester María Micheo enfrentó el sábado a Gabriela Fundora Pues una pelea bastante polémica No la hemos podido ver Pero dice María Micheo que le logró reventar la nariz A Gabriela Fundora La Sweet Poison Pero al final de la noche pues La imparable no se logra llevar la victoria Pero hizo un buen papel en la 112 libras Por ahora dice que va a regresar a la 108 y a la 105 Y pues acá nosotros muy contentos De que Guatemala tenga representación en los Estados Unidos Tenga representantes Y creo que se viene la batería de anuncios otra vez Mi querido Gustavo Estos gringos Así es Y sobre todo ahora que fue de un minuto Veintisiete segundos Entre comillas combate Pues Son las diez de la noche Con dos minutos Estamos aquí desde luego en vivo con ustedes Y para ustedes A ver Para controlar la duración De todo lo que va a moverse En la publicidad de series De películas De todo lo que Ellos manejan Ahí de reboxing Tiene que ser ese enlace directo Para promover Y aprovechar al máximo La noche Incluso Algo Algo Lo que estamos viendo en este momento Y que ustedes también están En la sintonía directa A través de Apex Boxing Es precisamente algo que ya vimos Ustedes están en la En la repetición Hasta el momento De todo Y si es así Vamos a tener fácil Unos diez minutos A compartir con ustedes Todo lo que representa Ese recorrido Múltiple Que ellos proyectan Hacia quienes Han adquirido Directamente La posibilidad Y la han logrado De tener El movimiento De cada uno De los combates Que Constituyen esta velada En un día inusual Iniciando Semana Aunque en Estados Unidos Es muy diferente Acá Al día siguiente Que terminará La semana santa Aquí en el propio Lunes de Pascua Y avanzando En este lunes de Pascua Porque nos queda Un poquito menos De dos horas Para concluirlo Pero Yo he tenido La oportunidad De platicar En más de una ocasión Con los padres Y hermanos Del Ester Don Hermelindo Un abrazo A Don Hermelindo Don Hermelindo Que Yo creo que se quedó En PT ¿Verdad? Sí Estar ahí En San Benito En San Benito En la sintonía Pues Ellos Definitivamente No pensaron Porque primero Tuvieron Un Un Hijo Futbolista Sí Era Un Defensa Ahí Que De pegaba Todo lo que se movía Me dijo De esta Bueno Hasta que Pues apareció El boxeo En su camino Y nosotros tuvimos La oportunidad Él tiene 27 años Hace 10 años Lo premiamos En la cena De los campeones Por el Subcampeonato Mundial Juvenil Que logró En Armenia Precisamente Y entonces Desde ahí Hemos seguido La huella Del muchacho Que se convirtió En lo más cercano Y fue otra Premiación La que estuvo Con nosotros En campeón Centroamericano Y del Caribe Algo que Eso Y su Compañero De cuadra Como se dice Consiguieron Que tenían Décadas El boxeo De Guatemala Al no lograr A esa altura De Centroamericano Y del Caribe Coronas De boxeo Y ahí Le picó El gusanito Después de esa conquista Y cuando No pudo hacer El eliminatorio Apareció el señor Covita en el camino Porque De lo contrario Todavía Pudo tener La oportunidad De participar En eliminatoria Y competir En Tokio 2020 Pero se fue Pero esa Se esfumó Y entonces Ya apareció La escena Respectiva De lo que Tenemos más presente Más reciente Más vívido Que es Precisamente Ese Ese esfuerzo Sostenido Incluso Él me lo ha contado En varias oportunidades Hicimos incluso Un par de Facebook Live Donde Le cuesta Manejarse Con el peso Le cuesta Manejarse Con el peso Eh Le saqueo De De la disciplina Que se tiene que tener Al máximo Y ahí apareció Un pabellón De Guatemala Ya más grande Ahí está La gente apoyando Ahí está El ring announcer Pronto a hacer El llamado Alester Martínez Para el cuadrilátero Aprovechamos Para mandar saludos A los que se acaban De conectar Carlos Barrera Saludos De la zona 18 El profe El profe Krishna Nos está viendo Roberto Juárez Oscar Chonay Saludos de Los Ángeles Dice gracias Oscar Chonay Carla Berenice Galindo Lavere Nos está viendo José Ángel Pérez También El Mika Vargas Ahí en Zacapa Nos está viendo Iván Colop Nos está viendo Allí en Quetzaltenango Un abrazo Mis queridos amigos También Saludos para Félix Estuardo Pérez Luis Ordóñez Elías Más Félix Estuardo Pérez Otra vez Para el Desde El Salvador Nos está viendo Saludos a Oscar Canjura Ahí está la entrada De nuestro querido Lester Martínez Haciendo su entrada Al cuadrilátero Ahí lo vemos Con bastante energía A este señor Subiéndose Al cuadrilátero Vemos la bandera Ahí portada Por el profesor Héctor Arriola Lester se sube Entre la tercera Y la cuarta cuerda Ya está En el entarimado Este señor Próximo Para su batalla Saludos a Lupita Roldán También que se acaba De conectar Dice Vamos Guate Daisy Real Neftalí Lucero También saludos También preguntan Desde Coatepeque Dice este señor Que Lester gana hoy Carlos Hernández Martínez Estaba Hablando ahí De la derrota De Sebastián Fudora Que lo noquearon A este señor Miguelina García Dice que Lester gana hoy Pero tiene que estar Muy atento Porque el moreno Se ve rápido Dice Neftalí Lucero Saludos cordiales Desde Canadá A mi Guatemala Vamos Lester Saludos a Neftalí Ya está El petenero De San Benito Petén Sobre el entarimado Y van a llamar Al rival Isaía Sting Ahora sí Ya se viene Lo bueno Es hora De la pelea De Lester Martínez Haciendo su debut Profesional Allá en Las Vegas Nevada Pues emoción La que sentimos Saludos a Frank Contreras A Juan Fernando Muñoz Juan Carlos Rodríguez También nos saluda Desde Los Poconos En Pensilvania Estados Unidos Todos los que nos están Viendo Pues gracias Por estar conectados A la transmisión Ahí está el rival Isaía Sting Lo vemos ahí Con esa pantaloneta Pues azul Con esas tiras Anaranjadas Vamos a ver Se va para la esquina roja Este señor Y pues se viene Ya lo bueno Nos vamos a ir Al anuncio Del ring announcer Nuestro querido Curly Dice aquí Gustavo Velázquez Que va a presentar Esta pelea Ya están Sobre el entarimado Ambos pugilistas Lester David Puluc Dice también Saludos Lester gana hoy Ludwin Alvarado La iguanita Alvarado También nos está viendo Desde Quetzaltenango Juan Carlos Rodríguez Juárez Midrón Socar No sé quién es Vamos a ver Daniel Rodríguez Bianchi Dice que dejen La cámara de la espalda Les gusta ver mi espalda Juan Fernando Muñoz Carlos Fuentes Y Frank Contreras Saludos de Los Ángeles Mucha gente de Los Ángeles Que nos está viendo George Hernández También Arriba Guate Aguante Guate Dice Kevin Al Ahí nos vamos a ver Entonces Andrés Nos pones El ring announcer Nuestro querido Ahí está la chillibrina a mí A perfect one Sí No, no San Benito Piten San Benito Piten Piten Nuestro querido 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 ¡Gracias! Bueno, uno con colita y otro con rasta. A ver si se gradúa de Padawan este querido Lester. Ya estamos en la transmisión. Está a punto de empezar el combate estelar de la noche. El petenero Lester Martínez se enfrenta a Isaía Sting. Un combate pactado a 10 rounds ya para entrar a las élites de los supermedios, las 168 libras. Nos dice que nos vamos a la acción este señor y nos vamos a ver qué sucede. Nuevamente está Lester Martínez en el entarimado. Se van al centro del cuadrilátero. Abre las acciones con el JAR. Isaía Sting, Lester Martínez tratando de buscar. Isaía Sting probaba buena derecha por parte de Lester Martínez. Isaía Sting ahí con bastante velocidad. Golpes que chocan en la guardia cerrada del petenero. Prueba nuevamente Sting. Lester Martínez lo mantiene a la distancia y ahora prueba la zona hepática. Buenos intercambios que estamos viendo. Se plantan allí en el centro del cuadrilátero. A intercambiar estos señores. Isaía Sting ahora lo busca. Lester Martínez toma el centro del cuadrilátero. Una fuerte derecha que pasa abanicando a la humanidad de Lester Martínez. Pero que no lo impacta. Nuevamente ahora es Lester quien lo busca en combinación. Que termina arriba. El 1-2 que choca en la guardia del petenero Lester Martínez. Que ahora trata de hacer las suyas. Vamos a ver qué hacen estos señores. Prueba Isaía Sting. Y ahora Lester Martínez va con ese fuerte jab de encuentro. Tomando las agresiones. El petenero yendo hacia adelante. Ante este Isaía Sting que está tratando de golpear a la reposta. Moviéndose hacia atrás pero nunca dejando de lanzar fuerte derecha. Que pasó cerca de la humanidad de Lester Martínez. Vamos a ver qué hacen estos señores. Ahora Lester Martínez con el jab nuevamente. Intercambios de jabs. Ahí prueben la parte de abajo. Sting y Lester Martínez tratando de cortar el cuadrilátero. Yendo hacia adelante el petenero. Tratando de buscar la distancia que le conviene. La ventaja en los brazos la tiene. Sting ahí con esa pantaloneta con azul. Con esos vuelos en anaranjado. Lester Martínez lo estamos viendo en esa pantaloneta con brillos en turquesa. Y los costados en dorado. Y buenos intercambios estamos viendo. Sting trataba ahí. Pero Lester Martínez se lleva esa derecha con movimiento de cintura. Nuevamente Lester Martínez yendo hacia adelante. Y ahora sí una fuerte derecha por parte del petenero. Que impacta la humanidad de Isaía Sting. Vamos a ver qué hacen estos señores. Ahora Lester Martínez tratando de cortar el cuadrilátero. Busca y va para adelante Martínez. Isaía Sting ahora prueba. Con el jab a la zona media. Sin tener éxito aún. Lester Martínez busca. Lo pone ahí contra las cuerdas. Lo hace retroceder con esa fuerte derecha. Y ahora con una izquierda se lo quita de encima. Va otra vez para adelante Lester Martínez. Buena combinación a la zona media. Que termina con una fuerte izquierda. Arriba repite con el jab. Lester Martínez. Isaía Sting y esto yendo hacia atrás. El petenero nuevamente. Ahora sí un poquito para atrás. Sting lanza unos jabs que golpean el éter. Golpea en la nada. Yendo hacia adelante el petenero. Llevándose las agresiones. Ahora sí. Buena combinación a la zona media. Y tiene que intervenir el tercero en el cuadrilátero. Para separar a estos señores. Que no lo empuje hacia abajo. Le dicen a Sting. La esquina buena. Buena combinación por parte de Lester Martínez. Que está tratando de lesionar en la zona media a este Sting. Tratando de quitarle el aire para que no se le mueva buena derecha. Por parte de Lester Martínez. Nuevamente conecta. Y Sting ahora intenta llevarse las agresiones. Pero Lester Martínez no da ni un paso para atrás. Y sigue yendo hacia adelante. Y cuando se encuentra en corto. Pues también le gusta intercambiar al petenero. Quien ahora está ahí en lo cortito. Le atrapa el guante de Sting. E interviene el tercero en el cuadrilátero. Lester Martínez nuevamente con la derecha. Ahora sí. Buen jab que hace. Moverse atrás la cabeza de Sting. Y se terminó el primero de 10. De este combate. ¿Qué le pareció la acción mi querido Gustavo Velásquez? Pues partamos de eso. Bastante acción para hacer los primeros 3 minutos. Y con mayor iniciativa. Por parte de quien tenemos en el primer plano de pantalla. De espalda. Porque el que lo está atendiendo directamente. Es Héctor Arriola. Los volados. Llegó varios volados. Sobre todo sacando la derecha. En el caso de Lester. Ahí están las damas con sus deditos. El 2 que viene. Se hizo bailoteo. Se les perdieron los rótulos. Es el mundialista. Pero. También la parte que corresponde. A la rapidez de sacar las manos. Lo ha hecho mejor Lester. En buena parte. De llevar la iniciativa. En por lo menos un 60% de los 3 minutos del asalto inicial. Tiene que hacerse respetar en ese sentido. Porque no creo que lo conozca mucho Sting. Vamos a ver entonces. Nos vamos al segundo episodio de esta pelea. Comienza las agresiones con Lester Martínez. Tirando ese par de cruzados. Que se pierden. La humanidad de Isaías Sting. Que trata de devolver lo suyo. Y más golpes que se pierden en el éter. Buena. Yab por parte del Martínez. Que está yendo hacia adelante nuevamente. Isaías Sting trata de detener las agresiones del petenero. Sin éxito. Que en este sigue yendo hacia adelante. Hoy sí. Con un Mexican Style. Fuertísimo. Ahí está. Lo madrugaba Lester Martínez con la izquierda. Buscando en la guardia cerrada. Cortar el ring. Y buscar la distancia que le conviene. La distancia media. A este petenero. Lester Martínez. Buena derecha de Lester Martínez. Que hace retroceder la cabeza de Isaías Sting. Quien se reincorpora. Y sigue peleando en el pie de atrás. Y ahora. Pues ahí. Le aplica el candadito a Lester Martínez. Quien solo deja agacharse. Y siguen las agresiones. Vamos a ver que hacen. Probaba con la derecha. Lester Martínez. Quiere abrazarlo. Isaías Sting. Yo creo que ya se sienten problemas. Este muchacho. Y Lester Martínez. Buscando los espacios. Prueba. Ahora buena derecha. Por parte de Lester Martínez. Y se le devuelve. Pero golpes que chocan en la guardia. Nuevamente Lester Martínez. Escogiendo muy bien sus golpes. Para tratar de asestar uno. Que logre tambalear. La humanidad de Isaías Sting. Que se va al abrazo. Haciendo que intervenga el tercero. En el cuadrilátero nuevamente. Vamos a ver. Esta pelea podría ensuciarse. De continuar así. Buena izquierda. Por parte de Lester Martínez. Que lo encuentra. Con ese volado de izquierda. Entrando. Y ahora probaba nuevamente una izquierda. Que pasa cerca de la humanidad de Isaías Sting. Pero que se pierde en la nada. Quien ahora trata. De golpearlo con lo suyo. De mantenerlo a la distancia. Con ese jab. Nuevamente Lester Martínez. Quien va hacia adelante. Golpes que chocan en la guardia. Y buena acción. Estamos viendo. Ahora es la izquierda. Que logra impactar. En la humanidad de Isaías Sting. Que está buscando los espacios. Lester cortando el ring. Lo va a poner contra las cuerdas. Lo tiene encerrado. Totalmente en el centro del cuadrilátero. El petenero. Y vamos a ver. Buena derecha nuevamente. Por parte de Lester Martínez. Isaías Sting. Ahora se va al abrazo. Lester Martínez. Lo golpea a la zona media. Y interviene nuevamente. El tercero en el cuadrilátero. Cuidado con los golpes abajo. Y cuidado con estar empujando. Le dice a Isaías Sting. Vamos a la acción. Un minuto le resta al segundo asalto de este combate. Parece que lo golpeó en la zona de abajo. Lester Martínez se toma unos minutos. Parece que lo golpeó debajo del cinturón. Puede tomarse hasta cinco minutos. El petenero. Le dice que levante los golpes. Y nos vamos a la acción nuevamente. Prueba ahora Isaías Sting. Un uppercut ahí. Lester Martínez prueba con esa derecha venenosa. Y ahora es Isaías Sting quien está yendo hacia atrás. Lester Martínez trata de golpearlo. Isaías Sting buscando espacios para golpear en la zona media. Y se van otra vez al abrazo. Tiene que intervenir nuevamente el tercero. Y le vuelve a decir que no empuje al petenero. En la parte de atrás de la cabeza. Prueba a Lester Martínez con el 1-2. Isaías Sting ahí en la guardia cerrada. Buscando y buscando y buscando el petenero. Los espacios. Y se terminó este asalto. ¿Qué le pareció la acción mi querido Gustavo Velásquez? Pues hay una diferencia para mí notoria. Entre los recursos técnicos de Lester. Y colocando buenas manos. Y ya lo rudo y de artimañas de parte de Sting. Porque le llamó la atención por golpe de conejo. O sea pegar atrás. De empujar. De provocar prácticamente como que fuera. No boxeo. Sino cualquier otro. MMA. Por MMA. Un chibarreto. Efectivamente. Entonces todo eso. Marca una gran diferencia. Y en este asalto. Logró meter también una derecha. Muy buena. Neta prácticamente. Lester aparte de la iniciativa. Meticuloso. El pie izquierdo adelante. Para buscar combinaciones. Pero es la derecha la que más ha utilizado el petenero. Para mí. Sobre todo el segundo asalto. Se vio ya mucho mejor. Y sobre todo ganando. Una fuerte derecha. Y Lester pone mal a Isaia. En el primero segundo del tercer round. Este trata de reaccionar. Pero la derecha de Lester lo deja mal. Empuja a Lester. Y Lester inteligentemente dobla las rodillas. Esto no cuenta como caída. Y vamos a ver como que puso mal a Sting desde el principio del tercero. Nuevamente le conecta a la derecha. Isaia Sting trata de devolvérsela. Ahora Lester lo pone con un uppercut. Y lo lleva a la lona. En el tercer episodio. Lester Martínez lleva por primera vez a la lona. A Isaia Sting lo madrugó en los primeros segundos del tercero. Este trata y con ese uppercut se lo lleva a la lona. Vamos a ver si logra capitalizar el petenero. Este combate prueba ahora en la zona media. Va. Lester ya olió sangre. Y vamos a ver si le alcanza a Isaia Sting. Para terminar este asalto. Nuevamente el petenero prueba con la derecha. Con la izquierda. Golpes de potencia a la zona media. Ahora prueba otra vez esa derecha desde atrás. Y ahora es la izquierda. Isaia Sting en problemas. Yendo hacia atrás. El petenero buscando. Buscando. Buscando los espacios para acabar con su rival. Vemos ahí contra las cuerdas. Sting trata de irse al abrazo. Y Lester le sale adelante con un golpe a la zona media. Lo empuja ahí por atrás. Tiene que intervenir el tercero en el cuadrilátero. Y a ver si ya se repuso Isaia Sting. De la embestida de Lester Martínez. Que lo golpea nuevamente. Con esa izquierda trata de arreglárselas. Isaia Sting. Pero es una caída. Lo vuelve a empujar hacia abajo. Y interviene nuevamente. E interviene nuevamente. El tercero en el cuadrilátero prueba Lester Martínez a la zona media. Isaia Sting ya se ve que perdió potencia en sus golpes. El petenero buscando nuevamente. Esos espacios. Y ahora van al abrazo nuevamente. Vamos a ver qué hace Lester Martínez. Que ya está por concluir este combate. Ya a puras cuerdas en el tercer round. Y se lleva su primera caída. Lester Martínez arriba en las tarjetas definitivamente. Nuevamente vemos que empuja hacia abajo. Isaia Sting. Lester Martínez busca los espacios. Trata de cortar el cuadrilátero. Una fuerte derecha. Y pone nuevamente mal a Isaia Sting. Que ya se le ve mal. Y regresa al abrazo. Es el recurso que le queda. Lester Martínez lo volvió a conectar. Se ve la preocupación en la cara de Isaia Sting. Ahora sí no se le ve cara enojada. Mi querido Gustavo. Y vamos a ver si logra terminar este asalto. Al que solo le restan 40 segundos. Ya lo vemos un poco lento de pies. A Isaia Sting. Y nuevamente al abrazo. Interviene otra vez el tercero en el cuadrilátero. 30 segundos le restan a Lester para tratar de acabar con Isaia Sting. Inteligentemente lo golpea en la zona media. Y se van al abrazo nuevamente. Ahora es Isaia Sting quien se va abajo de la guardia de Lester Martínez. Vamos a ver. 20 segundos le restan a este episodio. El tercero se va con el 1-2. Lo hace retroceder contra las cuerdas. Otra vez golpea con la derecha. Y vamos a ver si sobrevive. Nuevamente Lester Martínez lo pone mal. Se va contra las cuerdas Isaia Sting. Y le ploma los guantes ahí con el brazo. Tiene que intervenir el tercero ya con las piernas aguadas. Isaia Sting. Y sobrevivirá este señor al tercer asalto. Vamos a ver si le quedó y sobrevivió Isaia Sting al tercer asalto. ¡Qué emocionante! ¿Qué le parece mi querido Gustavo Velásquez? Realmente he visto bastante de Lester. Y este me queda como el mejor asalto que le he visto. En cuanto a todo lo que tiró. ¿Cuánto impacto? ¿Qué calidad de golpes logró acertar? Y este me hizo recordar a los... ¿Usted ha comido en el liceo? Sí, sí. Es chuco este señor. A los del chino. Me hizo recordar a los del chino. No, increíble. Es un marrullero en el ring. Eso... Desde luego que está quedado el instinto de conservación, etc. Ahí su gente a estar preocupada. Mientras las damas están con sus cuatro deditos ahí arriba. El cuarto asalto de esta batalla que está muy inclinada. Y ojalá la pueda tratar de rematar con un asalto similar. Porque los golpes impactaron en la humanidad. Y le dolieron definitivamente. Ahora la izquierda fue otra vez. Nos vamos al cuarto asalto. Y Lester Martínez abre las agresiones inmediatamente. Isaí Sting en modo supervivencia. Trata con el 1-2. Pero Lester Martínez pues con más pegada. Ahora lo empuja nuevamente. Lester Martínez no se queda a aguantar el peso. Y prefiere poner una rodilla en la lona. Que sabe que esto no cuenta como caída. Nuevamente va Lester Martínez buscando. Isaí Sting moviéndose por las orillas del cuadrilátero. Ahora trata a Lester Martínez. El petenero lo golpea con una derecha. Después de esa combinación. Isaí Sting tratando de mantenerlo a la distancia. Con el jab. Se quiere ir a la larga. Este señor Isaí Sting. Quien ahora trata de ir con las agresiones. Pero no hace mella en la humanidad de Lester Martínez. Se va nuevamente con los empujones. Interviene. Y esta pelea pues se está ensuciando. Isaí Sting está en lo necesario. Legal y no legal para sobrevivir. Ante la embestida del petenero de San Benito Petén. Lester Martínez. Que está representando a todo Guatemala. En Las Vegas, Nevada. Esta noche prueba Lester Martínez. Un uppercut ahí que pasó cerca de la humanidad. Una izquierda que impacta en la humanidad de Isaí Sting. Que nuevamente se ve mal. Otra izquierda que impacta al rostro de Isaí Sting. Y Lester pues está buscando el golpe. Que lo lleve nuevamente a la lona. Se va. Isaí Sting por un costado. Después de que Lester lo golpee en la zona media. Otra vez al abrazo. Sting Martínez. Busca, busca, busca. Y trata de encontrar a Isaí Sting. Probaba con esa derecha. Ahora prueba en corto ahí. A la zona media. Tratando de tirar golpes de donde pueda. Otra vez Lester Martínez con el uppercut. Mueve mal a Isaí Sting con esa izquierda. Y mueve la humanidad. Buena derecha por parte de Martínez. Le mueve la humanidad. Y se le ve en esa colita que tiene Isaí Sting. Que se mueve hacia un costado. Quien ahora con una guardia un poco extraña. Trata de sobrevivir. Las embestidas de Martínez. Que golpea a la zona media. Buena combinación por parte del petenero. Golpeando a Isaí Sting. Nuevamente en el rostro. Ya se le ve evidentemente mal. Por ratos lo vemos. Trastaviar con los pies. Ya no tiene mucho control. Ni mucho movimiento de los pies Sting. Y Lester Martínez está yendo hacia adelante. Como una máquina demoledora. Buena izquierda. Después del golpe de Isaí Sting. Quien va nuevamente al abrazo. Ya con la boca abierta. Buscando espacios. Buscando aire Sting. Y Martínez buscando los espacios en Sting. Vamos a ver que sucedió ahí. Nuevamente no hubo caída. Otro empujón por parte de Sting. Que le toca ensuciar la pelea para sobrevivir. No mi querido Gustavo. Absolutamente. Pero de verdad. Marrullero para Oscar. Porque ha hecho de todo. Con tal de efectivamente mantenerse de pie. Y evitar que las combinaciones lo traigan o lo lleven otra vez a la luna. Ahora logró meter bien la izquierda de Sting. Pero rápido va la marra. Y esto está por terminar en el asalto número 4. Que ha sido otra vez a favor del Este. Aquí me comienza. Parece que lo golpeó otra vez abajo del cinturón. Justamente cuando se termina el asalto. Y va pues toda la esquina del Este Martínez. Isaías a su asiento. Un saludo para Miguel Rolando. David Morales. El bulito Jock que nos está viendo. Josh Pérez. Rodrigo Rivera. Mi primo nos está viendo. Carlos Enrique Bolaños Ríos. Juan Carlos Castillo. Henry Amezquita también. Jacobo A. Y Méndez. DJ Saúl Canté nos está viendo. También saludos a todos los que están viendo allá. LA Fanatic desde Los Ángeles, California. Y a todos los que están. Un fuerte abrazo. Y pues aquí disfrutando de este bonito espectáculo. De esta victoria que el Ester nos está regalando al país. Vemos a la bailarina. Y haciendo unos movimientos. Un poco impropios del boxeo diría yo. Ni que fuera Shakira. Así que con torneo ahí. De pronóstico. Y trabajaron el pómulo derecho del Ester. Les comenzaba a decir. Cuando terminaron el asalto. Y otra vez golpe bajo. Saludo desde Kentucky. Y dice José Abel Macario. Ah buenísimo. Yo creo que es algo del Cherokee Macario. Que ya vamos a estar hablando de él. Nos vamos a las agresiones nuevamente. Y Lester Martínez prueba con ese uppercut. Y se va al abrazo. Isai Estin nuevamente. Lester Martínez conecta con el uppercut de izquierda. Y está buscando los espacios. Voy a la derecha por parte de Martínez. Se la responde Isai Estin. Pero ya con menos potencia. Ahora golpea la zona media. El petenero. Y se van al abrazo nuevamente. Bastantes intervenciones por parte del tercero. En el entalimado. Este señor que no sé cómo se llama. Pero está haciendo un buen trabajo. Vamos a ver qué hacen. Isai Estin probaba. Ahora Lester Martínez lo golpea nuevamente. Dos derechas. Ahora es una izquierda. Que pasa abanicando la humanidad. De Isai Estin. Que le toca ir nuevamente al abrazo. Tiene que intervenir otra vez. El referee lo separa. Cuando termina el primer minuto de este asalto. Del quinto de este combate. Por terminar la primera mitad apabullante. Pues la decisión. Y Lester pone mal a Isai Estin. Que trastabea. Y recibe otro par de golpes. Y creo que se vira la lona nuevamente. Se va al amarre. Pero Lester Martínez lo hace retroceder a pura fuerza de voluntad. Y tiene que intervenir otra vez. El tercero en el cuadrilátero. En malas condiciones. Estin. Vamos a ver si el petenero logra acabar por la vía del cloroformo. Por la vía del lockout. A Isai Estin. Logrando su quinceava victoria. Buena victoria para el petenero. Quien ahora golpea nuevamente a Estin. Otra vez la derecha. Estin. En modo supervivencia. Lester buscando los espacios. Lester tratando de cortar el ring. Otra derecha para Lester Martínez. Isai Estin. En el abrazo ya no aguanta a este señor. Vamos a ver. El petenero tiene que sacar la casta. Ahí para regalarnos un knockout para Guatemala. En una de las carteleras más importantes que ha vivido este país. Uno de los rivales más fuertes. Y poniendo en el mapa a Guatemala. Hasta arriba en las élites de las 168 libras. Lester Martínez. Es historia y lo que estamos viendo damas y caballeros. Un minuto para que se termine la primera mitad de este combate. Lester Martínez conectando el 1-2 directo a la humanidad de Isai Estin. Ahora es el jab. Estin en modo supervivencia. Martínez yendo hacia adelante. Qué buena acción. Estamos viendo. Ahora es la derecha que conecta desde atrás. Martínez. Isai Estin buscando los espacios. El petenero. El de San Benito. Buscando también con esa derecha. Impactar en la mandíbula de Estin. Para mandarlo a dormir. Para decirle buenas noches. Y vamos a ver qué hacen estos señores. En malas condiciones. Estin nuevamente. Ya se le ve con los pies aguados. Aguados. Lester Martínez aguantando el abrazo. Tiene que intervenir nuevamente el referee de este combate. Y otra vez 25 segundos para que se acabe la primera mitad del combate. Lester Martínez yendo hacia adelante. Isai Estin buscando los espacios. Ahora es Lester Martínez quien busca. Se va con el uppercut. Se va con la de adelante. 10 segundos para que se acabe el combate. Recibirá la elección Lester Martínez de apretar el acelerador en estos últimos segundos. O nos vamos al sexto. Pero vamos a ver qué sucede. Si encuentra segundo aire. Estin o Lester logra capitalizar. Qué buen combate. Estamos viendo mi querido Gustavo. Absolutamente. Y mostrando Lester muchos de los recursos. Golpeo. Pero también resistencia. Y siguen trabajando el pómulo derecho de Lester Normandí. No hay instrucciones al momento todavía de Héctor Arreo. En este momento es donde ya le está arengando a lo que debe hacer para iniciar la segunda mitad del combate. Esos son de las incógnitas a despejar. Porque el gasto lo ha hecho él. Él es el que ha tirado más golpes. Él es el que ha conectado también más. Él es el que ha ido al frente. El otro está en defensa, en amarre, en ensuciar la pelea, etc. Claro. Pero ese gasto no lo ha llevado todavía a tumbarlo. Lleva, creo, una buena ventaja en los puntos. Sobre todo de lo que se logró en el asalto número 2. Y dominador en los otros. Llegando sobre todo a la zona alta. Ahí se ha frenado absolutamente al rival. Mandan a un médico ahí a la esquina. Se va a Lester a la esquina neutral. Y vamos a ver qué sucede. En lo que deciden. Pues saludos ahí a los que se acaban de conectar. A Rubén Chévez que nos está viendo. Daniel Esteban. Ronald Suriano. William Junker. Al mulito ya nos contestó. Y nos vamos a la acción. En el sexto round. Empezando la segunda mitad de este combate. El petenero Lester Martínez. En modalidad. En modalidad asesino, diría yo. Buscando ese golpe que lleve nuevamente a la lona. A Isaía Sting. Quien estaba buscando recuperar la senda ganadora. Pero se la puso difícil. El petenero. Este señor de San Benito Petén. Y otra vez se van al abrazo. Tiene que intervenir el tercero en el caudriláteo. Nuevamente. Y vamos a ver que traen estos señores. Vamos a los golpes. Dice. Y Lester Martínez prueba ahí. Se quieren plantar en el centro del cuadrilátero. A intercambiar estos señores. Vimos una caída de Sting. En el segundo episodio. De este combate. Los otros rounds. Pues también muy cómodos. Los ha ganado el petenero. Y ahora. Sting trata. De recuperarse lanzando esos derechazos. Desde atrás. Pero Martínez. No. Se queda ahí. Y lo trata de golpear con lo suyo. Vamos a ver si aprovecha para descansar. Este round. Martínez. Isaía Sting buscando. Buenis. Ya por parte de Lester Martínez. Que mueve la cabeza de Isaía Sting hacia atrás. Un derechazo. Ahora ahí nuevamente. Se van al abrazo. Y tiene que intervenir nuevamente. El tercero en el cuadrilátero. Otra vez. Le dice que no está empujando para abajo. Al petenero. A este Isaía Sting. Probaba ahora con el uppercut. Otro abrazo. Se está ensuciando la pelea. Damas y caballeros. Está en modo supervivencia. Isaía Sting. El petenero. Buscando también los espacios. Allí en la distancia media. Desde atrás. Quiere lanzar. Un derechazo. Probaba ahí Lester Martínez. Y se van al abrazo nuevamente. A esos golpecitos en corto. Vamos a ver que hacen estos señores. En guardia cerrada. Lester Martínez. Busca. Busca. Y busca los espacios. Isaía Sting probando. Ahora Lester Martínez probaba con la derecha. Y. Pues se la pierde. Pero vemos a Lester Martínez. Yendo hacia adelante. Otra vez al abrazo. Y vemos a Sting. A balanzarse sobre Lester Martínez. Un poquito pues ya. Bajo. El nivel. De Isaía Sting. También hemos visto que ya. Pues hizo un poco de mella. En el desgaste físico. Como indicaba nuestro querido Gustavo Velázquez. Buen intercambio de golpes. Fuerte derecha. Por parte del petenero Lester Martínez. Quien vasca. Nuevamente. Ahora con un jab de encuentro. Logra conectar a Sting. En el rostro. Nuevamente. Lester Martínez. Buscando. 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 Lugar. Para meter ese golpe. Que lleve a la lona nuevamente a Sting. Y que logre acabar. Con esta pelea. Por la vía del clorformo. Por la vía del knockout. Buen intercambio. Por parte de Martínez. Le dice. El tercero. En el cuadrilátero. Que se separen. Lester Martínez. Buscando. También. Ahora nuevamente. Ahora en corto. Buenos intercambios a la zona media. Y se va al abrazo otra vez. Isaia Sting. El petenero. Pues ahí en su combate. 20 segundos le sobran. A el sexto episodio. De este combate pactado. A 10 rounds. Nuevamente. Lester Martínez lo busca. Ahora si lo encuentra. Con el jab seguido de la derecha. Se agacha. Lester Martínez. Y lo aguanta. Ahí. El peso que le echa. Sobre su humanidad. Isaia Sting. A menos de 10 segundos. Que se acabe. Este combate. Vamos a ver. Que acción nos entregan. Y que le parece. La acción de este round. Mi querido Gustavo Velásquez. Realmente. Es admirable. Lo del Lester. Casi. No ha tenido pausas. En cuanto a ir a buscar al rival. Encontrarlo. Porque ha conectado. Muy buenos golpes. En casi todos los saltos. Quizá no tanto en el primero. Pero. El saldo. Y ahora si están trabajando. Porque hay un corte. Arribita. Del. Arco superciliar izquierdo. Es el especialista. Justamente. Por si hay. Ese tipo de contingencias. Ahora se quedó nada más. Con la pachita. A un costado. Héctor Arriola. Ya fuera. Del. Del. Cuadrilátero. Mientras que las damos. Ojalá sepan contar. El que viene. El que viene es el séptimo. Así es. Un dedo de más. Pero. Ahí está. Justamente. Trabajando. Si hay un corte. Que no se alcanza. Es solo el trabajo. Que está haciendo. Ahí. El cutman. Cutman. Muy bien. Saludos ahí. A Daniel Esteban. Que nos está saludando. Desde Nueva York. Oscar Villagrán. Daniel Esteban. Y Armando de León. Que nos saluda. Desde Chattanooga. Tennessee. Vamos a ver entonces. De regreso. Al séptimo episodio. De este combate pactado. A siete rounds. No se hacen esperar. A diez. Perdón. No se hacen esperar. Las agresiones. Por parte del petenero. Isaí Esteban. Trata de reaccionar. Golpeando. En combinación. Y tratando de mantener a distancia. Al de San Benito Petén. Que busca. La distancia que le conviene a él. Y se van en combinación. En corto. Ahí nuevamente. Y otra vez. Tiene que intervenir. El tercero. En el cuadrilátero. Para buscar. Pues la distancia correcta. Prueba ahora. Lester Martínez. Con esa izquierda. Isaí Esteban. Lo busca ahora nuevamente. Una fuerte derecha. Que conecta a Lester. Trata a Esteban. De conectar en corto. A la zona media. De Martínez. Ya se ve. Pues el daño. Ocasionado por el petenero. En el rostro de Isaí Esteban. Que se traga otra vez. Otro jab. Por parte de Lester Martínez. Y ahora busca. Los espacios. En la guardia de Isaí Esteban. Quien no para de moverse. Alrededor del cuadrilátero. Y el petenero. Lo está buscando. Una fuerte derecha. Que lanza desde atrás. Lester Martínez. Que se agacha nuevamente. Ante la embestida. De Isaí Esteban. Que le gusta echar el peso. Sobre el petenero. Nuevamente. Vamos a ver. Probaba ahora. Con el uppercut. Martínez. Recordemos que con un uppercut. Fue que lo llevó. A la lona. Buen jab. Por parte de Martínez. Una fuerte derecha. Que mueve la humanidad. De Isaí Esteban. Que está en modo supervivencia. Yendo hacia atrás. El petenero. Ahora sí. Busca. Las espacios. Está buscando. Un derechazo. Que lleve nuevamente. A la lona. Ya se ve el desgaste. Que han hecho los golpes. Del de San Benito. Sobre la humanidad. De Steen. Vamos a ver. Baja un poco el ritmo. Del combate. Pero vemos ahí. Una buena izquierda. Por parte de Steen. Lester se sacude. Y sigue yendo hacia adelante. Este señor. Sí que llegó. A llevarse la victoria. Probaba ahí. Con el hombro. Con una. Un movimiento. Bastante marrullero. Este. Isaí Esteban. Pero Lester Martínez. Se sacude. Y va para adelante. Una derecha. Allí en corto. Por parte de Martínez. Isaí Esteban. Ahora le contesta. Con lo suyo. No se tiene que descuidar. El petenero. Que todo puede cambiar. De un golpe. Y vamos a ver. Qué es lo que se viene. Para estos señores. En este combate. Ya un menos de un minuto. Le resta. Al séptimo asalto. De esta pelea pactada. A diez. Qué le parece la acción. Mi querido Gustavo Velázquez. En esta. La conexión. De la conexión. De Lester. En cuanto a la combinación. Y la continuidad de los golpes. No se ha podido dar. Los pasos laterales. De Sting. Aparte de la. De la contra. Del propio. Estadounidense. Ha frenado un poco. El ímpeto. Aparte que estamos en el séptimo asalto. No se olviden de eso. Y lo que les dije. Desde el cuarto y quinto. Respecto a. Cómo esté. El que lleva la iniciativa. Que ahora vuelve a conectar. Los volados. Tanto de izquierda. Como de derecha. Han llegado. Al objetivo. Pero es una pausa. Que nos va a llevar. A que se termina. El séptimo. No va a haber Lucky Seven. Como en el veis. Pues vamos a ver. Cómo termina esto. Ya le quedan. Pues pocos segundos. Al séptimo. Y nos vamos. A los últimos. A los de campeonato. De nuestro querido. Petenero. Lester Martínez. Muchas gracias. Para todos los que están. En la transmisión. A todos los que nos están siguiendo. Suscríbanse. A nuestro canal. También ya se viene. Cartelera. Aquí en Guatemala. Próximamente. La Liga Apex. Va a visitar San Arate. Nos vamos para San Arate. Mi querido Gustavo. Kilómetro 52. Carretera Atlántica. Ahí nomás. Estamos confirmando. Ya las peleas. Pues va a estar. En la estelar. Nuestro querido. Tiburón Lemus. Saludos ahí. A toda la gente. Que nos ve. Desde el puerto de San José. Saludos a los que nos están viendo. Desde Estados Unidos. Mucha gente. Desde Minnesota. Dice ahí. De. Hemos visto. De Tennessee. De Chatanuga. De Oklahoma. De varios lugares. Un fuerte abrazo. Hermanos guatemaltecos. Regados por todo el mundo. Vamos. Lester. Dice. Luis Arturo Chacón Menéndez. Zayda Huertas. Nos manda saludos. Y todos los que están viendo. También la transmisión. Un fuerte abrazo. Vamos a ver. Se viene. El octavo. Asalto. De este combate. Y nos vamos. A la acción nuevamente. Lester Martínez. No deja esperar las agresiones. Y golpea con una fuerte derecha. Seguido de otro jab. Isai Sting. Trata de mantenerlo a la distancia. Con el 1-2. Ya vemos. Pues ahí cortada la ceja. El ojo izquierdo. Con daño evidente. Por parte de Isai Sting. Quien se traga esos jabs. Nuevamente. Trata de buscar las agresiones. Isai Sting. Lester Martínez. Le aguanta. Y se quiere quedar ahí en corto. Intercambiando. Tiene que intervenir el tercero. En el cuadrilátero. Para que no se dejen. Estos señores. De abrazar. Y busquen la distancia. De los golpes. Otra vez. Quiere el abrazo. Sting. Lester Martínez. También ya cansado. Pero todavía le queda. Y una fuerte derecha. Que se traga. Isai Sting. Pero aguanta este señor. Las embestidas de Lester. Y ahora. Otra vez. Buscando. Esas agresiones. Le dice el referee. Que cuidado. Con no golpear. Después de que lo indique él. Lester Martínez. Buscando cortar el ring. Buen jab. Por parte de Martínez. Ahora. Otro cruzado ahí. Una derecha. Que logra conectar. Se le ve mal de pies. A Isai Sting. Que se recuesta de las cuerdas. Otro jab. Y otro más. Para Sting. Por parte del petenero. Lester Martínez. Ahora probaba nuevamente. Tanta dirse hacia adelante. En el encuentro. Buena derecha. Por parte de Martínez. Y. No va más. Dice el tercero. En el cuadrilátero. Suficiente castigo. Victoria. Por no cautecnico. Para el petenero. Lester Martínez. Que bueno señores. Aumenta su invicta. A 15 victorias. 13. Por la vía del knockout. Sin ninguna derrota. Ningún empate. Lester Martínez. Le regala. Este bonito espectáculo. A Guatemala. Felicidades para Lester. Felicidades para el profesor Arriola. Felicidades para todos nosotros. Que estos son los momentos de alegría. Eh. Pues. Que nos gusta tener. ¿No? Indiscutible. Y. Y están con los ojos bien abiertos. Ahí en la esquina. De. Sting. ¿Por qué? Pues. Está molesto. Con la decisión. Del tercer hombre. En el cuadrilátero. Pero. Fue correcta. Ya no tenía respuesta. Prácticamente Sting. Ya no podía hacer nada. Para ganar. Y entonces. Con todo el dominio. Ejercido por. El petenero. El guatemalteco. Buena parte del combate. Porque si hubo alguien que ejerció el mando. Que puso lo que se necesitaba en el cuadrilátero. Boxeo. Variedad de golpes. Potencia de los mismos. Pues es justamente Lester Rolande. Que ahí lo están trabajando. En la zona. Una portada en la. En la ceja izquierda. ¿No? En el arco superior izquierdo. Ahí le queda la huella de su décimo quinto. Pero una herida que no causó daño. Habrá que ver si fue efectivamente de golpe. O el efecto. Yo le digo Clark Kent. Le digo. ¿Por qué? Porque usa lentes. Él normalmente usa lentes. Es como cuando Superman se pone. Sí, sí. Es otra persona. Es otra persona. Entonces ahí. Y está. Explosivo. Y con toda razón. Va a traerse de huella. Después ya se está abriendo un paso mayor. Porque quien le llevó ahora. Ya va a venir. En este caso. Curly 2023. A dar el saldo de. Es que es el moderno. Es el 2023. Y es tamaño familiar. Como el que nos hizo reír tanto ahí. Con sus movimientos. Sus bailes. Y todas sus moradas. Me refiero a Curly. Que en paz descanse. Bueno. El original. Este es anunciador de boxeo. Pero es un clon del histórico. Bueno. Lester. Abre. Paso. Se abre paso. La calidad del boxeo. Que mostró. Ante alguien que. Tiene un físico muy bien trabajado. Indiscutiblemente. En el caso de Sting. Y Sting. A ver. Cómo le va. Porque lleva dos derrotas consecutivas. Era tratar de regresar. Pero no la consiguió. Muy bien. Haciendo flamear. Su. Lávaro Patrio. Su pabellón. Ahí es parte del equipo. Richard Steele. Se es antigua. Y definitivamente. Le costó. Porque la pelea era para marzo. Se la movieron hasta para hoy. Y la respuesta. Ahí. Va a decir. Mira. Ya te zarandé. Así que. Le está diciendo. Tiene que ser algo en. Spanenguish. Que si quieres otra. Venimos por otra. Pues sí. ¿Verdad? Porque. Aquello que no parece. Nada contento. Con la decisión. Pero inexpresivo. Prácticamente. Isaiah Sting. Wow. Dice. Y viene. Hacia su esquina. A chocar guantes. Con el resto de su equipo. Y. Voy a tener que trabajar. Ya cuando venga la hinchazón. De ese sector. Que se abrió. Pero. Yo creo que no quiere. Ni siquiera venir. Al centro del cuadriato. Le están diciendo. Que venga. Porque. Le dice. Le levantan. Sí. Hice su trabajo. Yo diría. Se los digo. Sin exageración. Un trabajo. Chuco. Que hizo. De verdad. Las infracciones. Que cometió. Fueron demasiadas. Bien. El tercer hombre. En el cuadriato. De estar. Pero. En el fútbol. Por ejemplo. Cuando hay reiteración. De infracciones. Tiene que haber. Un descuento. De puntos. Y en este caso. No. Pero solo. Una y otra. Vamos entonces. Al anuncio. Del. De Curly. 20-23. Ahí está. Ahí lo tienen entonces. Damas y caballeros. Lester Martínez. Levanta el brazo. En su debut. En Las Vegas. Nevada. Esperemos que se venga más. Hace su escala. A las élites. De la 168. Vamos a ver la entrevista. Primero. Quiero decir felicidades en tu pelea en tu victoria. Y yo quiero preguntar. ¿Dónde está la gente de Guatemala? ¡Vamos a la gente de Guatemala! Ok. I'm going to translate this. About the fifth, sixth round. You had a head clash. Where you got a. Clap a bad place. Cinco y seis sesiones. Tú tenías una chaca de caresas. Y. I want to know. How did that affect you? ¿Cómo te. ¿Cómo te afecta por eso? No, no. Sí, al principio. Pues igual como todos. Como todos. No te afectan la pelea. Ya sea por miedo. Para mí. Pero. Después de que nos dimos un fuerte camisazo. Fijiste aquí. Una cortada. Entonces. Empezó a ser risante. En ese momento. Lo que me. Como que algo. De falsa. Ya que por qué. No estoy a pasar. Esto siempre. Desconcentró un poco. La verdad. Cuando ya se terminó. Realmente. Vale. Vale. Aquí. 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 Hace algo con huevos. Aquí. 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 He's saying. He said that yeah. I mean I felt it in about the fifth, sixth round. But I mean I tried to do this. I came from here ready for war. I came here to win. And that's exactly what happened. And now I'm going to ask you. He has a lot of Guatemalan fans. And how did that inspire him throughout this exciting main event? Obvio tienes muchos fenéticos de Guatemala. Y como fue esperado por eso en la pelea? No, yo creo que también ellos ya no han visto por mi cosas. Peleas han sido demasiado complicadas. Pero creo que mi familia estaba muy nerviosa. Pero gracias a Tamina si me están viendo si me están escuchando. No sé qué. Y a toda la gente en Chamina. Fernando Tenía de hoy. He's got to say. He's very happy. He's very fortunate. He's had these fans that come with him. He knows his family. He was very nervous. But you know, I didn't hear them. I mean, I fought harder. Thank you so much for being with me. And ultimately, what I'm going to ask you is, con la última pregunta, lo que rosa es si tú tienes, me has a message for all of the fans, Mr. Reid and everybody involved tonight. Autoramente, tú tienes una mensaje por todos los fanáticos, toda la gente, tu promotor, Stephen Reid, y todo aquí. No, por supuesto. De hecho, mucha gente sabe que ya se me había dado alguna pelea aquí en el Vegas y se me caía. Y él era la tercera. Ahí está, ese es el Michel Steele. Aquel que era, que era, refería en las peleas de Mike Tyson. Sí, sí. Es el que está ahí de espaldas. Muchas gracias por su apoyo. A mi promotor, Stephen Reid, a mi padre, Richard Steele, a mi comodidad, a mi profesor Aureola, a mi Koeman, y a los patrocinadores que se sumaron para esta gran gran terapia. Muchas gracias a todos. Aquí empezamos el camino de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. He expresado su opinión, he expresado su opinión, he said, thank you to Stephen Reid, he said, thank you to Stephen Reid, he said, thank you to Stephen Reid, thank you to everyone for traveling here, from Guatemala, all over the United States. Thank you to everybody. I love you all, and I very much appreciate it, and we're going to continue moving forward. Ladies and gentlemen, one more time, with the Arm of Freedom, Mr. Marcos! Ahí lo tienen entonces, damas y caballeros, qué felicidad la que sentimos en esta noche, un bonito lunes de Pascua, pues para empezar, ya, el invierno, ¿no? Bueno, se huele, se huele, hasta el 20 de mayo se pone aquí en la capital, pero la costa ya comienza. Ya comienza, así que ahí lo tienen, damas y caballeros, Lester Martínez, hace su debut en Las Vegas, Nevada con una victoria, con knockout en el octavo round, knockout técnico, después de castigar a Isaiah Stinn, después de llevarlo a la lona, y con esto, pues vamos a ver cómo queda Lester en su récord, tendría ya que subir, por lo menos, al top 25 del mundo, Lester Martínez está a una o dos peleas, de entrar a las élites de las 168 libras, una de las divisiones más complicadas, en el boxeo actualmente, ¿no? Indiscutible. Bueno, acá uno, en el caso de Carlos, describiendo, en el caso de su servidor, comentando lo que se estaba observando, pero no se puede dejar a un lado el hecho de, de la alegría que le hace llegar a uno al máximo, ver a un muchacho que se abre paso en el mundo ya grande del boxeo, eso es indiscutible, y lo hizo para mí con una victoria convincente, porque lo que hizo, lo hizo mucho mejor que el rival, lo llevó a la lona, después lo dejó, ahí es el no contest, prácticamente ya no, ya no tenía respuesta a todo lo que se le vino encima, y el tercer hombre en el ring, en el cuadrilátero, tomó la decisión correcta, humana también, para que más castigo, desde aquí nos quedamos, y para nosotros, pues ha sido un gusto poderles llevar a través de Apex Boxing, a todas las personas que nos han reportado su colección, en cualquier parte del mundo, hasta en Chatanú, apareció uno de los que han estado con nosotros, todos los guatemaltecos que están regados por allá, pues Lester nos unió, y tuvimos esta fiesta boxística, que pues es una gran alegría que siento yo, en mi corazón, y poder compartirla con todos los que están aún conectados, un fuerte abrazo, mi querido Gustavo Velázquez, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, esperamos vernos en la próxima edición de la Liga Apex, nos vamos, ya vamos a tener más noticias para ustedes, amigos, feliz noche, y felicidades a todos ustedes, y a Lester Martínez, y a todo Guatemala, por esta victoria, una de las más importantes en los últimos años, para el país, la más importante, la más importante, ahí está, y la que venga será la más importante, así será siempre, fuerte abrazo, feliz noche, aquí termina la transmisión de Apex Boxing, muy bien, gustazo de saludarles, que la pasan bien, y que gocen que un guatemalteco está en la cima, en este caso de su deporte, el señor Lester Normandy Martínez, ahí nos vemos, ¿no? ahí nos, ahí nos vemos, ahí nos ha espantado, adiós, vamos, corte, EJR.com.gt, consultoría legal en línea, sin cola, sin tráfico, sin sala de espera, EJR.com.gt,